¡Ay, qué bueno! Y lo hacemos con un pequeño homenaje, Cari, en estos 15 años de carrera. O sea, las debería saber todas las palabras. Sí, sí, sí. ¿Ella sí? Sí, pero es un ahorcado. Yo te las doy. No, no. Vamos. Sí. Carina, la princesita. Sí. Comenzamos a jugar con ustedes. Estamos buscando nueve palabras que forman parte de corazón mentiroso. Sí. Usted conoce muy bien. Sí. Dicho esto, le voy a pedir, Carina, como siempre tan amable que es usted, una letra. A. Esta. Otra más. Sí. R. Esta. La E. Sí, se la puede. ¿Puedo tirarla? Arrepentir. Muy bien, seguimos con vos, entonces. Cari, una letra. E. Esta. N. No, perdón. No. Seguimos con vos, entonces. F. No. S. No. D. ¿Eh? D. No. Una última opción, entonces. G. Una letra. Eh, M. No, T. Seguimos con vos, galleta, letra. A. Esta otra más, galleta, querido. Eh. Eh, P. No. Cari. Ay, me están matando. Está cantando. La N. ¿Eh? La N. No está, Cari. Eh, la opa. L. No está. S. S. Cayeta. Eh, V corta. Sí, muy bien, Cayeta, seguimos con vos. Ah, está otra más, Cayeta. L. No está. Cari. La M. Ay, chicos, la... Esta era, cuando, este, otro, tienes, con, rápido, ¿eh? Y perdón, la gran canción. Cari. Es muy difícil esto. No, soy trafidal, no, es muy difícil. La parte me empezaba, la cantaba. Si no tienes corazón, se acabó, tú me dirás, se acabó. No estaba acabó, ¿viste? Y te digo basta, 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 mentiroso, corazón mentiroso. Está rayando, diría, nosotros cantando felices y Cariño está rayando la indignación. Indignada, totalmente. No, tuve una bronca bárbara. Tiene una bronca, es verdad. Bueno, oportunidad ahora para el equipo de la bronca. Cerebro. Vamos, chiques. En el... En el...